En la noche, Chontico Noche, borrar, ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... cero. La segunda balota es la número... seis. Vamos con nuestra tercera balota que es la número... uno. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... es la número cuatro. 0614 es el Chontico Noche para hoy sábado 23 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.